Música Aquí era una escalera, la que Jacob veía Aquí era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios мож en el fondo, porque era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, por sufrir Música y macer ángeles bajabas, ángeles subían ángeles bajabas, ángeles subían pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, a quien le bajaba, a quien le subía A quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, a quien le bajaba, a quien le subía A quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Por allí siempre habrá libertad Gracias Señor Jesús El gozo que tengo yo El mundo donde lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo donde lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y empezamos a cantar Esta tierra tienda Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo Y el mundo donde lo dio El mundo donde lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo yo No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta que la tienda Si empezamos ahora Hablaremos en las lenguas El asoró Y el fuego cayó Orocos fue Y el sol se paró El asoró Y el fuego cayó Orocos fue Y el sol se paró Este gozo que yo siento y amaba Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y amaba Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y amaba Este gozo que yo siento y amaba Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en hora Cantando todos en hora Nuestro padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en hora Nuestro padre celestial Y este gozo que yo siento y amaba Y este gozo que yo siento y amaba Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en hora Nuestro padre celestial Y este gozo que yo siento y amaba Y este gozo que yo siento y amaba Y este gozo que yo siento Para que felicidad brunch Andro VO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la batalla, oh señor. Y también he guardado la batalla, oh señor. Y también he guardado la batalla. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. He peleado la batalla, oh señor. Le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la batalla, oh señor. Te diré mi carrera terminó. Te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la batalla, oh señor. He peleado la batalla, oh señor. Le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la batalla, oh señor. Y también he guardado la batalla, oh señor. He peleado la batalla, oh señor. He peleado la batalla, oh señor. Le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música Yo siento un fuego que me está quemando el Espíritu Santo que me está llenando Quiseayuna a Quiseor, y alaba a Dios a toda hora Siento un fuego que me está quemando el Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Y se ayuna, y se ora Y alaba a Dios a toda hora Y se ayuna, y se ora Y alaba a Dios a toda hora Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Y se ayuna, y se ora Y alaba a Dios a toda hora Y se ayuna, y se ora Y alaba a Dios a toda hora Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Y se ayuna, y se ora Y alaba a Dios a toda hora Y se ayuna, y se ora Y alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se alaba a Dios a toda hora Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué duraste? Hombre de poca fe, ¿por qué duraste? El oso que tengo yo, el mundo me lo dio El mundo donde lo dio, y como no me lo dio No me lo puede quitar, y como no me lo dio No me lo puede quitar El oso que tengo yo, el mundo donde lo dio El mundo donde lo dio, y como no me lo dio No me lo puede quitar, y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra fiesta Si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El oso, y el fuego cayó Oro José, y el sol se paró El oso, y el fuego cayó Oro José, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio Y el mundo donde lo dio, y como no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El oso que tengo yo, y el mundo donde lo dio Y el mundo donde lo dio, y como no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra fiesta Y si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El oso, y el fuego cayó Oro José, y el sol se paró El oso, y el fuego cayó Oro José, y el sol se paró Este gozo que yo siento en la alma Este gozo que yo siento en la alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en todo a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en todo a nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en la alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en la alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en la alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en todo a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en todo a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vi nada para Dios Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vi nada para Dios Yo vi, yo vi, yo vi nada para Dios Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Quiero seguirte fiel Mi vida entrego a ti Mi vida entrego a ti Y alabo mi Señor Con todo a mi corazón Con todo a mi corazón Yo sé que tu presencia En mi lado está En mi lado está Quiero andar cerca de ti Quiero andar cerca de ti Quiero andar cerca de ti Satisfecho Satisfecho Yo te haré Aleluya Escucha 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 Salvador Salvador Aleluya Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Quiero seguirte fiel Mi vida entrego a ti Mi vida entrego a ti Mi presencia En mi lado está En mi lado está Quiero andar cerca de ti Quiero andar cerca de ti Satisfecho Tu poder me da valor Tu poder me da valor Quiero andar cerca de ti Satisfecho Satisfecho Yo te haré Aleluya Escucha Mi oración Tú eres Mi salvador Contesta Contesta Mi oración Eres Mi salvador Aleluya Música 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 ¡Gracias! 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 Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Tenemos un dios de poder Así es mi hermano Yo tengo un dios muy, muy grande Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un dios muy, muy grande Yo tengo un dios muy, muy grande Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso, siempre victorioso Siempre victorioso, maravilloso es Aleluya Así es mi hermano Maravilloso es Tenemos un dios grande Aleluya Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso de ser Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso de ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso de ser Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso de ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso de ser Claro que es vida sin 10 Dios de poder Cristo sana Cristo salva Y Cristo perdona Así es Gracias por ver el video Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Si hubiera sentado aquí Mi hermano no hubiera muerto Si hubiera sentado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección De una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Si hubiera sentado aquí Mi hermano no hubiera muerto Si hubiera sentado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Y una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato, yo soy la resurrección Marta, está la piedra, yo soy la resurrección Marta, está la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho si creyere, yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios, yo soy la resurrección Marta, está la piedra, yo soy la resurrección Pero Marta, está la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho si creyere, yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios, yo soy la resurrección ¡Suscríbete al canal! Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía, era el poder del Nazareno Era el poder que tenía, era el poder del Nazareno Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder de Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra ni tampoco era fe Pero no era la sombra ni tampoco era fe Era el poder que tenía, era el poder de Nazareno Era el poder que tenía, era el poder de Nazareno Pero no era la sombra ni tampoco era fe Pero no era la sombra ni tampoco era fe Era el poder que tenía, el poder de Nazareno Era el poder que tenía, el poder de Nazareno Era el poder que tenía, el poder de Nazareno Era el poder que tenía, el poder de Nazareno Y era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Oye una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Allá en el monte oré, la santa ardía Allá en el monte oré, la santa ardía Hoy se es quería saber, porque la santa ardía Y no se consumía, quería saber Oye una voz del cielo, que le decía Oye una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Allá en el monte oré, la santa ardía Allá en el monte oré, la santa ardía Hoy se es quería saber, porque la santa ardía Y no se consumía, quería saber Oye una voz del cielo, que le decía Oye una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es No se Tomate, quita, quita la sandalia de tus pies Oye una voz del cielo, que le decía Música Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, en este caballo Echó a la mar, quien los perseguía, en este caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraíso Echó a la mar, quien los perseguía, en este caballo Echó a la mar, quien los perseguía, en este caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraíso Mi padre es Dios, mi padre es Dios, y yo le exalto Mi padre es Dios, y le exalto Mi padre es Dios, y yo le exalto Mi padre es Dios, y le exaltaré Echó a la mar, los carros del paraíso Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Sobre todo los malos Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Sobre todo los malos Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Sobre todo los malos Él es victorioso, Él es todopoderoso Aleluya, esto es, esto es Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Las cadenas, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre, libre Libre, yo soy libre Libre, 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 libre Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesús, Él es el rey. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, exaltar su nombre. Su nombre, exaltar su nombre, Jesús, Él es el rey. Una vez más, cantamos. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesús. Él es el rey. Él es el rey. Sí, Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle